Esta es nuestra primera salida oficial de familia de cinco. Cada uno en su silla. Saluden, niños. Eli también se ve por ahí en el hueco. ¿Qué digo en el espejo? Creo que tiene el cintillo en la cara. Sí, ya vamos a ir a comer, vamos a ir a comer. Domingo familiar. Aquí vamos, con nuestra vida real. Ya se fueron las abuelas, ahora si no hay nadie que haga nada por nosotros, más que nosotros mismos. Vamos a ver cómo nos va en nuestra primera salida. ¿Te miss grandmas? Sí, grandmas vuelve en tres meses. ¡La libertad soñada! ¡La seguridad que lleva la... Pues igual que usted se decía... ¡Apoi! Una fecha y todo. Cayó un pollito! ¿Ah? ¡Marcada! La Eli está ahí despierta. ¡Papá con mocos! ¿Aquí? a ver niños locos vengan está amarradito nacho salva la ñaña sácale no puede no puede a ver venimos a comer un lugar rico se llama no sé cómo se tiene que tener como amor no en cuanto o sea que el de nacho hola ahora sí ya puse el de nacho vamos niños está difícil la vida de cinco ay no el hombro me dolió a ver vamos niños primero en bajarse el chino ya voy pero sale un ratito ya voy déjame coger a tu hermana espera si no se ve que están los carros mira la luna la luna ¿verdad? no la veo más tarde te lo enseño ya las papas nana venga chiquita venga venga deja eso el papita hace upa ya se ve muy bonito corre 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 Newport beach so fancy del buen modelaje por ahí a ver del buen modelaje del buen modelaje Nacho como le vas a decir a las chicas whats up girl no 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 tienes que decirle a las chicas pues no que hay por aquí a ver cosas de ropa una piscina una piscina una piscina una piscina una piscina una piscina donde quieres ir? ahí al bote ya vamos a alquilar uno un día para ir a pasear ya el que está ahí pues amor vamos a comer enfrente al mar que rico que bonito que es Newport beach verdad ya orto que van a comer? una piscina una piscina en esta vista de aquí fit man cuanto tienes al agua? esta rico Reina? esta rico esta rico no no ven a comer el pescadito para después pasear no 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 vamos mucha gente caminamos por acá ya empezaste aquí van en el lado quien quiere al lado? uy mira se ve rico aquí aquí es el lado pero camina un poco ya 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 caminamos ahí compramos Ana Paula Ana Paula 继ente Cálmate ay mira eso check it out no correte el lado no 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 sé de qué mouse, tiene marshmallows. ¿Extrauburbin? Sí. ¿Qué es de tuyo, chino? ¿Puedo heat up the brownie? A ver, mira. Ahora sí. ¿Se pelean por botar el pañal con caca a la basura? Ya, vaya a botarlo, vaya a botarlo. No, a la basura, pues, amor. No, 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 no. Solo anda, yo lo boto, yo lo boto. ¿Qué me vas a hacer de comer, bebé? ¿A dónde voy? ¿A dónde? A verlo con el sapo de Jason. Salud. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice la pibola por ahí? ¿A vos te has pensado en perder la categoría? Ah, no, por ahora, aunque me duele, hago el peso. ¿Qué, mi amor? Yo ya es modelo. ¿Qué mismo? Estoy sobreviviendo a nuestro primer día. Ahorita Chito no está. Estoy haciendo la cena de los niños. Sí, algo te voy a enseñar, ya vengo aquí. Espera, mi amor, déjame terminar de hablar, ¿ya? Ok, ya vengo. Les hice una tortilla de huevo con espinaca y queso. Y bueno, eso lo van a enseñar. Así que ahorita Anita les va a enseñar algo. A ver, Reina. Vamos a ver. A ver, yo te sigo. Disculpen el relajo. Ya envolvimos los regalos que le mandó la Yaya. Esos que están ahí son de Nacho y de Ana que la Yaya les ha mandado. ¿Y tú? Yo todavía no he envuelto los de papi y mami. Mami, ¿tú vas a ponerle nombre? Claro, hay que ponerle nombre. ¿Qué haces desnudo? No crees que tienes todo bajo control en la casa. Entras al cuarto de tus hijos y... ¡Jesús! ¿Qué es este desastre? Dios mío. ¡Ay, chucha! Es que se me caigo. No. No puedo con este desastre. Tú me vas a ayudar a guardar, Ignacio, todos tus desastres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¡Hola! Ya, mi amor, ya te voy a limpiar. ¿Te comiste todo? Sí. Te bañas en un año. No. Primero, lávate las manos, deja que vaya un poquito la comida y ahí te bañas, ¿ya? Y te bañas en ella. Es que esa música me tiene harta. Pero no me gusta el coco. A ver, ¿cómo es el baile? El coco no, el coco no, mañana es la tarde. El coco no, el coco no, mañana es la tarde. No sé, me estoy cansado. Corre muy rápido, Chino, corre muy rápido. A ver, Leonita. Agárrate, Leonita. A ver. A ver. A ver. Está pinteado. Hasta la hora del vlog está pinteado ahorita. No sé. Cindy, nasce cero claro. Ah, estamos listo. Tocco, en Tocco, en Tocco, en Cope de 2. Tocco Cope de 2. ¡Qué pata gorda! ¡Qué pata gorda! ¡Ah! 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 ¡Qué pata gorda! A ver, no se le da para acá, va a que se te va a reír. ¡Culli chica! ¡Culli chica! No la voy a reír. ¡Ah! A ver... Eli, Eli, tatu... Ya voy mi amor, que estoy con la Eli. Estoy con la Eli y una tortilla de huevo aquí en medio del blog. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy, reina! Nacho, te vas a retar la mametra, ¿estás a ver? ¡Ah! Ya traigo. ¡Arratale la bocas! ¡Ah! 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 A ver, mira ahí, para que te vean, ¿ves? Mira que sí come en la cámara. Y hola. ¿Y la mame? ¿Está ahora la mame? Mi amor, espérame que estoy acabando de hacerme la tortilla. Aguarda, hijita, aguarda. Aguarda, hijita, aguarda, aguarda. Cierra. Vamos a poderlazar un ratito aquí. Esperamos un ratito, ¿ya? Cierra, hijita, cierra. Cierra, hijita. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¡Gracias! Su doble tortilla de huevo, se me explico A ver, a ver, a ver Loli Tatu Andacho, hagamos un balay para el campelado ¿Ya trago? ¿No es que traga? Traga el viejo, traga, traga ¿La dejamos ahí? Ya, agarra ese, agarra el carita Agarra el carita Agarra el carita y le añade ¿Por qué está brava? Este es usted Es que la gente está en bikini en la playa ¿Cuál es la diferencia? Una tortilla de huevo ¿Cuántos huevos pusiste? Cuatro huevitos, cuatro huevitos, vea Con bebé en mano, tortilla de huevo, un hombre eficiente Algún de mi esposa me deja No necesitaré mujer alguna Y un hombre como yo, vea Uh, un hombre conmigo Divo ¿Puedo le comer pie ya? Chicas, cocino Horrenda tortilla de huevo Así que conmigo se agarra la lotería Guapo, peleador Para el vlog no más Guapo, peleador El cuerpo está de sed Estoy un 70% en forma Cuando estoy del 100% me va mejor Vea, agarro los bebes, cocino Y abastezco a la señora de noche Quien lo escucha lo compra Pero si supiera, agarra el chico de puta No se me cae No se me cae Vea, para los que no saben Hasta le doy la vuelta a una tortilla Ya, ya me murió que estoy de aquí ¿Como va a bañar a Nil? No, no se estoy No, no se va No, no se va a bañar a Nil Que la voy a bañar a ella A ver Ya, a ver que se hace a Nil ¿Puedo la enfocar? No, pues no la vamos a enfocar desnuda Nacho ¿Dónde estás? Ana, saluda Hola Hola a la gente del vlog Hola amiguitos ¡Adi! ¡Adi! ¡Hola amiguitos! ¿Qué dice? ¿Para que no se le vea nada? Diga Hola amiguitos Hola amiguitos Hola amiguitos Me voy a bañar con papi 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 ¿Va a dormir así? ¿Qué? ¿Va a dormir así? La mano allá a ti Y yo me la pite a ti Te voy a bañar Por acá ya voy Las chicas ya están dormidas Ahora todos quieren dormir en el cuarto de los papis Así que ahí está el colchón viejo Sí, esperando Sí ¿Cómo estamos por aquí? Listo para pelear La loquita de los aceitines esenciales No, no, para irse que voy Es que voy a poner aún en el disfusor Yo le pongo el mojo Yo le pongo el mojo Yo le pongo el mojo No, no, no Vaya usted No, no, no Deja ahí Deja ahí que te voy a poner agua Si la estarías grabando ¿Qué palabra has hecho? Deja ahí mi agua Cuidate que vas con la lámpara Ana, lávate los dientes Te quemas, dale Bueno, de repente Ana y Eliana están dormidas Y de repente están despiertas Ana Paula ¿Qué? Mañana tienes escuela ¿Dormir? No, no es el último día No ¿Qué? Mañana no es el último día El viernes es el último día del año De la escuela No voy a ir ¿Y cómo voy a la tera? El viernes es ir con pijama Pero ahí tienes que dormir Descansar ¿Correcto? Ya, cuécese Si no, ya cuécese Para poner la película Amor, prenda la difusoria Para que empieces a arrepiar El botón El botón Cualquiera de los botones El botón El botón El botón El botón Ya, pero cuécese ya dormir ¿Dónde tenés? Ahí está Mi amor, ya a dormir Mi amor, ya a dormir Esta cuna ¿Cualquiera? Sí No, no es la cuna Sí, prende, prende No, no es la cuna Yo no quiero con una cuna ¿Entonces la cuna? Sí Ya No, no es la cuna Bueno, ahorita vamos a hacer las compras de Milk and Eggs Para la comida Y ya Nos vamos a dormir Mami, ponmela Mami, ponmela Mami, ponmela Mami, me ayuda Pongan Vera, Vera En el web, ponmela Mami ¿Qué? Me ayuda ¿A qué? Es que tengo ayuda No, no Ya, ya mismo te las pongo Cuécese ya No Y bueno Así termina este día Hemos sobrevivido nuestro primer día solos Así que estamos bien Después del vlog Bye Besos Yo tengo un hotelito de la noche Oye Y Dígale que se suscriban a su canal Cogíotas